San José de Uré es uno de los municipios más jóvenes de Colombia, sin embargo pese a su corto tiempo de creación ha pasado por diferentes situaciones difíciles, es así como en los primeros días de noviembre el Tribunal Administrativo de Córdoba declaró nula la ordenanza 011 del 21 de diciembre de 2007, lo cual deja en vilo al joven municipio, tras la gestión realizada para evitar que el municipio volviera a ser corregimiento de Monte Líbano, donde por años había estado sumido en el abandono del estado, la gestión dio resultados y es así como se da la suspensión de la medida cautelar en contra del municipio de San José de Uré y su alcaldesa toma nuevamente el control de todo lo relacionado con su administración y gestión. Hoy damos gracias a Dios y celebramos el efecto inmediato de la medida cautelar, el cual suspendió aprovisionalmente la vida jurídica del municipio de San José de Uré, donde recobramos nuestros derechos, nuestras funciones y nuestra autoridad para seguir ejerciendo nuestro municipio. Al parecer el municipio número 30 de Colombia está rodeado de intereses particulares o tal vez políticos y económicos. El 19 de diciembre nuevamente este municipio vuelve a ser noticia por la captura de su alcaldesa Lourdes Acosta. Acusada por su puesto concierto para delinquir, agentes del CTI trasladaron a la mandataria a la ciudad de Medellín, donde rindió indagatoria sobre las acusaciones que pesaban en su contra. Según el juez del caso, no hubo evidencias que corroboraran las denuncias en contra de la mandataria cordobesa y una vez libre y desvinculada del proceso, Lourdes regresa a su municipalidad. Miembros de la comunidad urezana la recibieron hoy 22 de diciembre. Con lágrimas y consignas, recalcaban que es inocente y que la apoyan y su gestión continuará, con el propósito de seguir trabajando por la comunidad urezana. Además afirmó la mandataria que es inocente, que quienes la distinguen saben que es una mujer íntegra y solo desea seguir trabajando y mejorar día a día la comunidad que un día la eligió como alcaldesa. San José Urez, estamos digamos en júbilo, contentos porque gracias a Dios salió nuestra alcaldesa libre de tantos enredos que han tratado de vincularla. En ningún momento nosotros hemos dudado de su inocencia, siempre hemos estado con la frente en alto y pensando de que íbamos a salir de esta situación. Y que regrese con su municipio, San José Urez, que la espera con los brazos abiertos. Primero que todo, darle gracias a Dios, muy contenta de estar al lado de mi familia, de todo un equipo de trabajo, de toda la gente que me quiere, de todas las personas que creen en mí. Aquí estamos en el nombre de Dios para seguir trabajando con transparencia y haciendo lo mejor posible de este cargo que Dios nos ha puesto en nuestras manos. ¿Qué tiene que decirle a la comunidad acerca de las acusaciones que hicieron en su contra? Que Lourdes Acosta no ha hecho sino trabajar por el bien de la comunidad, por el bien del municipio de San José Urez, que ha trabajado transparentemente y que solamente ha demostrado bienestar para la comunidad. ¿Queda usted libre y despinculada de todos los cargos de los que se le acusaban o va a continuar vinculada al proceso? Quedamos libres hasta el momento, esperemos que se termine la fiscalía, estamos pues prestos a la disposición de ellos, con la frente en alto y con la mejor disposición para terminar este proceso. En sus propias palabras, ¿en qué consistió la acusación que le hacían? Están diciendo que me acusan por concierto para delinquir, cosa totalmente falsa, totalmente que ninguno de los que me rodean, ninguno de los que están acá, tienen absolutamente el conocimiento de lo que es Lourdes Acosta en su historia de trabajo por toda la vida, pero aquí estamos gracias a Dios, en el nombre de Dios y pues vamos a salir bien de esto. ¿Va a seguir Lourdes Acosta vinculada a todo el proceso o a la administración del municipio de San José Urez sin ningún inconveniente? Sí, esa es la determinación que tenemos, continuamos como alcaldes, ejerciendo nuestras funciones y pues confiemos en Dios que todo termine bien. ¡Viva! ¡Viva! ¡Se vive! ¡Se siente! ¡La URD está presente! ¡Se vive! ¡Se siente! ¡La URD está presente! ¡La URD está presente!